Amén. Bienvenidos a la parroquia de San Timoteo en Walkersville, Maryland, presidiendo nuestra Eucaristía, nuestro párroco, Padre Juan Vázquez Rubio, asistido por el diácono Manuel Hernández. La misa es celebrada sin la participación de los fieles, siguiendo las normas arquidiocesanas y civiles. La misa se ofrece por el descanso eterno de Bernardina Rubio y por todos los jóvenes y adolescentes que se graduarán en las siguientes semanas. Y finalmente pisa los sombrales, oh Jerusalén. Jerusalén está construida en perfecta la armonía. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Y al que cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, dispongamos nuestro corazón, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros. Señor Jesús, tú eres el Hijo eterno del Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tu presencia llena el universo. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú nos guías al cielo a vivir en la luz eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que aman el Señor. Señor, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Padre Todopoderoso. Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo, por tu humildad gloria de Dios Padre Amén, 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 Amén Oremos Concédenos, Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría Y gozosos elevar a Ti fervorosas gracias Ya que la ascensión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria Pues a donde llegó Él que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros que somos su cuerpo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó Hasta el día en que ascendió al cielo Después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido A ellos se les apareció después de la pasión Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo Y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó No se alejen de Jerusalén Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre De la que ya les he hablado Juan bautizó con agua Dentro de pocos días Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Los ahí reunidos le preguntaban Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén En toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos Hasta que una nube lo ocultó a sus ojos Mientras miraban fijamente al cielo Viéndolo alejarse Se les presentaron dos hombres vestidos de blanco Que les dijeron Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús Que los ha dejado para subir al cielo Volverá como lo han visto alejarse Palabra de Dios Te alabamos Señor Dios asciende, Dios asciende El Señor, el Señor al son de trompetas Dios asciende, Dios asciende El Señor, el Señor al son de trompetas Pueblos, todos patan palmas Cántenle a Dios con jubilón Porque el Señor es suprime y eterno Rey de toda la tierra Dios asciende, Dios asciende Entre aclamaciones El Señor, el Señor al son de trompetas El Señor al son de trompetas Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Toquen para Dios, toquen, toquen, toquen para el Rey Dios asciende, Dios asciende Entre aclamaciones El Señor, el Señor al son de trompetas El Señor al son de trompetas El Señor al son de trompetas Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros Los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo Por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones Y por encima de cualquier persona, no sólo del mundo actual, sino también del futuro Todo lo puso bajo sus pies, y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia Que es su cuerpo y la plenitud del que lo consuma todo en todo Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, dice el Señor Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo Aleluya, 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 aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea Y subieron al monte en el que Jesús los había citado Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo Me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra Vayan pues y enseñen a todas las naciones Bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Tradicionalmente la fiesta, la solemnidad de la ascensión del Señor Se le ha celebrado el jueves anterior al domingo séptimo de Pascua Es decir, el jueves pasado Pero en muchas diócesis, sobre todo en los Estados Unidos Y en nuestra diócesis de Baltimore Esta celebración se ha cambiado para el domingo Como lo estamos haciendo hoy Domingo anterior al domingo de Pentecostés El motivo es pastoral Y es para que toda la comunidad de fieles Puedan celebrar este gran misterio de nuestra fe Que la Iglesia ha aceptado desde siempre Cuando escuchamos la Palabra de Dios En esta celebración La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles Y el Evangelio se convierte en como una sola narración Del evento, del suceso de la ascensión del Señor Se complementa la historia de los Hechos de los Apóstoles de San Lucas Y el Evangelio de San Mateo El gran mandato de Jesús A ir a cumplir esa misión De bautizar De catequizar De anunciar el reino de los cielos Pero lo que me llamó la atención En todas las lecturas Es la segunda lectura más Lo que San Pablo les dice A los Efesos y a nosotros ¿Qué es lo que sucede en nosotros? Con el hecho Con el misterio De Jesucristo Con el misterio De su resurrección Y de su ascensión Al reino de Dios Y dice San Pablo Nos dice a todos Lo que sucede es Que se nos da La fortaleza Se nos da La revelación plena Y la sabiduría Para que nuestros corazones Permanezcan abiertos A la grandeza de Dios Eso es lo que hace La ascensión en nosotros Es decir Que Jesús no solamente es elevado Se eleva a los cielos Y desaparece en la nube Sino que su trayectoria Desde su nacimiento Su sufrimiento en la cruz Su resurrección Y su ascensión Hace una transformación En aquellos que lo aceptan Hace una transformación en ti Y es una transformación en mí Y esa transformación Es tan profunda A un nivel personal Que debe reflejarse en un nivel comunitario Por eso Jesús da ese mandato Vayan 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 Y bauticen Vayan Y anuncien Vayan Y lleven esa buena noticia Yo estoy con ustedes Hasta el fin de los tiempos La fortaleza que recibimos La vamos a celebrar De una manera litúrgica La próxima semana Con la venida del Espíritu Santo La fiesta de Pentecostés Pero esa fortaleza Ya es una promesa cumplida Real Es una promesa Que se va Cumpliendo Al mismo tiempo Que ya está En nosotros Se cumple Cuando nosotros Abrimos el corazón Al Señor Cuando actuamos De una manera justa De una manera congruente Con la caridad Que Dios mismo Nos ha mostrado A nosotros Cuando hacemos Verdaderamente Real La presencia Del Espíritu de Dios Con nuestro diario Actuar Quizás eso es lo que Jesús les está diciendo A los apóstoles Vayan Y anuncien Nos lo está diciendo A nosotros Vayan Y proclamen Quizás ahora Nos encontremos En nuestro hogar Todavía En la cocina En la sala A veces Molestos Cansados Con ansiedad Frustrados O dudando Como dice el Evangelio Vieron a Jesús Postraron Pero algunos Dudaron Como dice Dudando Y las palabras De Jesús Vuelven a resonar En nuestra vida Que nos dicen Ustedes también Vayan Y hagan lo mismo Anuncien Este Evangelio Proclamen Esta verdad De Dios Pónganse 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 la mascarilla Tomen su distancia Social Pero vayan Y anuncien Vayan Y busquen Aquellas personas Que se encuentran Tristes Asustadas Molestas Enojadas Descorazonadas O que no Creen Invítelas A creer Empiecen A Construir La comunidad Basada En el amor Y en la esperanza Porque yo estoy Con ustedes Hasta el fin De los tiempos Esa es la gran Invitación Para nosotros En esta fiesta De la ascensión Del Señor Eso es lo que hace La ascensión Del Señor En nosotros Y que escuchamos A San Pablo Decirles A los efecios Y a nosotros Que tengamos Pues esa apertura A la presencia De Dios En nuestra vida Y continuemos Creciendo En la revelación En el conocimiento Y en el amor De Dios Y ahora Profesemos Nuestra fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos Los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo Fue hecho Y que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén En este día De gozo Que conmemoramos La ascensión Del Señor Ofrecemos Nuestras necesidades Y las necesidades De todos los Que nos rodean A cada petición Diremos Escúchanos Señor Escúchanos Señor Por la Iglesia Para que continuemos La misión de Cristo Que Cristo les encargó A sus primeros discípulos Es decir Predicar Enseñar Y bautizar A todas las naciones Oremos al Señor Escúchanos Señor Por los que ocupan Cargos públicos Para que respondan Con su asistencia Y compasión A las situaciones Y asuntos difíciles Que confrontan Oremos al Señor Escúchanos Señor Por los doctores Por los doctores Enfermeras Y todos los que Laboran En hospitales Para que el Señor Les fortalezca Y así puedan Confrontar De una manera eficaz La pandemia Del coronavirus Oremos al Señor Escúchanos Señor Por todos los que Sistemáticamente Sufren persecución Opresión Y discriminación Para que la justicia Y la honradez Venzan al pecado Y al mal Oremos al Señor Escúchanos Señor Por todos los que Recibirán Los sacramentos De la iniciación Cristiana Para que Este compromiso Que han hecho Con Cristo Lo lleven A buen término Con la gracia De Dios Y nuestras oraciones Oremos al Señor Escúchanos Señor Por los estudiantes Que se gradúan Este año Para que se sientan Honrados Por su éxito E ilusionados Por llegar a usar Sus conocimientos Y talentos En el próximo capítulo De su vida Oremos al Señor Escúchanos Señor Por nuestros parientes Y amigos Que han muerto Para que el dueño De la vida Cristo resucitado En sus misericordia Les conceda Descanso eterno En su reino Oremos al Señor Escúchanos Señor Dios celestial Tú resucitaste A tu hijo Que ahora se sienta A tu derecha En la gloria Escucha las oraciones Que hacemos Desde aquí En la tierra Y concédenos Lo que te pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Oren para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Al ofrecerte Si necesario Y necesario es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Quien después De resucitar Se apareció Visiblemente A todos Sus discípulos Y ante sus ojos Se elevó Al cielo Para hacernos Partícipes De su divinidad Por eso Con la efusión Del gozo pascual El mundo entero Se desborda De alegría También los coros Celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del Universo Tu Dios está en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que te ofrezca Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor Nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Oclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Ven Señor Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu Hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Y llenos De su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que Él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre De Dios Tu esposo San José Los apóstoles Y los mártires San Timoteo Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener Siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo William Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atienda los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con el y en el A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Y él es la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino El poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concélele la paz Y la unidad Tu que eres y reinas Por los siglos De los siglos Amén Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Puedes cantarnos a otros Un signo de paz El pecado del mundo Ten vida de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten vida de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Darnos la paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichoso nosotros que somos invitados A este sagrado banquete Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Os amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Venir al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya os hubiese recibido Os abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Un aviso nada más para aclarar Hemos entrado en la primera fase De reapertura En la arquidiócesis de Baltimore Pero cada condado tiene sus propias reglas Así que en el área de donde nos encontramos En Frederick San Timoteo La primera fase consiste de lo siguiente Aún no hay misa en la iglesia Comenzaremos con la apertura de la iglesia Para la oración privada solamente Los martes, los jueves y viernes De 10 de la mañana a 3 de la tarde Durante esta primera fase En la iglesia solo puede haber 10 personas o menos Y siempre manteniendo la distancia social Y usando mascarillas mientras está en la iglesia En esta primera fase No tendremos confesiones Y la oficina sigue cerrada al público Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos Concede que nuestro fervor cristiano Nos oriente hacia el cielo Donde ya nuestra naturaleza humana está contigo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén La misa ha terminado Podemos ir en paz Aleluya, Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya, Aleluya Mientras recorres la ira Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Santa María, ven Santa María, ven Santa María, ven Santa María, ven